Lorena Martinich es concejal de Carmen de Areco y que viene a hacer una denuncia fuerte porque estaba conversando ayer con ella y yo recuerdo que en Carmen de Areco una de las primeras noticias que dimos lo publicamos en Periodismo Punto en enero de este año yo tenía la información que una mujer grande de edad cuando todavía no estaba abierta la vacunación se iba en una especie de combi desde un local partidario del kirchnerismo a Carmen de Areco ahí los vacunaban Lorena, ¿qué tal? Buen día, Luis Gazulla, Ale Pedroso, Quique Matavoz y Camilo Cagnacci te saludamos ¿Cómo estás? Buenos días Luis, muchas gracias, saludos a todos en la radio muchas gracias por brindarnos este espacio Carmen de Areco, antes de meterme con ese tema hoy es noticia, hoy en los rotativos de las principales radios, esta también se hablaba de la feria multitudinaria que se suspendió en Carmen de Areco y que fue noticia ¿Qué pasó con esa feria? ¿Quién la había autorizado? Exactamente Luis, es una feria de venta de animales que la autorizó el municipio es una feria especial que se hace dos veces al año que lamentablemente, bueno, fue autorizada obviamente que no se puede prohibir que se realicen ese tipo de ferias por el decreto 235.21 y su modificatoria de presidencial porque en su artículo 12 especifica que cada jurisdicción deberá implementar las medidas necesarias como para que la feria funcione pero siempre de la mano de un protocolo que cuide la salud de todos los vecinos ¿no es cierto? Lo que pasó es que realmente se habilitó la feria no solo la feria, sino que se habilitaron más de 30 puestos dentro de la feria y cuando digo puestos me refiero a puestos que venden diferentes insumos entonces eso lo que logró o lo que incentivó fue a una concurrencia de gente que no iba a comprar animales o sea, no estaba relacionado con la actividad esencial que correspondía que sí estuviese funcionando entonces realmente se desmadró de tal manera que bueno, a último momento porque a último momento se suspendió pero realmente la falta de planificación y de sentido común que hubo la falta de control de parte del municipio arriesgando a todos los vecinos y la verdad burlándose de todo nuestro sistema de salud de nuestros enfermeros, nuestros médicos de todas las personas que estamos trabajando para cuidarnos, para que la pandemia no nos afecte realmente un trabajo tirado a la basura por un intendente que realmente deja mucho que desear en todo lo que es planificación el intendente, Lorena, el intendente igual estaba contento lo vi en redes sociales estaba jugando con su perro Néstor Néstor se llama el perro realmente, Luis es para, o sea, no sé si es para reír o para llorar precisamente lo mismo que viste vos lo veía yo o sea, el pueblo estaba enardecido todas las redes sociales los vecinos de Carmen de Areco empezaron a escribir y es por eso que después a último momento ellos hicieron todo ese circo de que la suspendían cuando en realidad la feria funcionó y se desmadró mientras él publicaba en las redes sociales que estaba jugando con su perro exactamente como lo decís, Luis ¿encontraron más casos de vacuna VIP o de vacuna militante en la provincia de Buenos Aires en Carmen de Areco? ¿ustedes van a realizar una denuncia? Te cuento, Luis nosotros ya realizamos una denuncia finales de febrero porque, bueno además de haber visto tu pequeño fragmento en el programa que ya nos llamó poderosamente la atención nosotros tomamos conocimiento Carmen de Areco es un pueblo muy chico donde todos nos conocemos, Luis y nosotros tenemos acceso a los concejales a tener una comunicación fluida con todos los vecinos entonces es imposible que no nos enteremos de algo cuando empezamos a tomar conocimiento de que allegados al intendente amigos, familiares inclusive directores de diferentes áreas del municipio se vacunaban saltándose la fila o sea, haciendo abuso de esa autoridad abuso de esas posiciones que tienen dentro del poder o del amiguismo que tienen con la Cámpora y con el gobierno alineado de turno se vacunaban y dejaban a muchas personas inclusive del personal de salud docentes actualmente que están sin vacunar nuestros abuelos nuestros pacientes de riesgos o sea, sin importarles nada se vacunaron todos ellos o sea, el círculo íntimo del intendente nosotros lo que hicimos fue hacer una denuncia porque obviamente nosotros no somos las personas que tenemos que obviamente culpar o dar los nombres nosotros le brindamos a la justicia las herramientas a medida que nos fuimos tomando conocimiento de los nombres y de toda la información que tenemos y que seguimos recibiendo presentamos ante la justicia para que la justicia investigue o sea, tratamos de allanarle el camino a la justicia nosotros declaramos un viernes por la mañana el mismo viernes la fiscalía nos llamó para ratificar la denuncia así que estamos muy contentos por eso porque fue rápido y actualmente se está investigando nosotros previa a la denuncia Luis pedimos la información tanto al municipio como al hospital local para no tener que molestar a la justicia pero tanto el intendente como el hospital se negaron a brindarnos la información para realmente bueno desnotificar y bueno si los comentarios que surgían que corrían no eran verdad que el intendente tenga la posibilidad de explicarlo pero bueno al no brindarle la información es como que tiene con un manto de sospecha y de oscuridad que bueno nos generó más inquietud para poder investigar denunciar y ya ampliamos la denuncia en dos oportunidades una en Carrundaleco y otra en la ciudad de La Plata Luis Lorena gracias por la comunicación vamos a estar atentos avísame cualquier novedad y seguramente la producción del programa ya tiene los cortes realizados de esta nota para como no Luis dejame agregar algo muy importante porque que detectamos que los vecinos nos vienen denunciando hasta el viernes pasado teníamos dos entes que estaban cargados en la aplicación o sea que habían sacado su turno para vacunarse que figuraban como vacunados en el mes de enero y que al viernes no estaban vacunados ¿se entendió? o sea recién este viernes los vacunaron a raíz de que el jueves nosotros en un programa que tenemos a nivel local en nuestro canal en Carmen de Areco hicimos pública la denuncia y dimos a conocer toda esta información así que todavía había personas que figuraban como vacunadas en enero y no se habían vacunado y todavía no tenemos ninguna respuesta con respecto a eso Gracias Lorena Pasó la concejal de Carmen de Areco Lorena Martínez por Periodismo y Punto ¡Gracias!